En la semana escuché detalladamente a la doctora Zulma Fernández, que es presidente de la Asociación de Profesionales Pediatra y Jefa del Servicio de Clínica Médica del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, un hospital modelo en nuestro país históricamente, que está pasando un momento terrible. Yo leía la solicitada completa el lunes pasado que publicaron los médicos y traté en la semana de hacer todo el ruido posible para que le presten atención a los pedidos de la gente del Sor María Ludovica. Doctora, buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ignacio. Muchas gracias por la presentación y saludo a toda la audiencia. Gracias a usted, doctora. Nosotros veníamos avisando desde el año pasado del éxodo de los profesionales. Nos empezó a alarmar un montón y fue el motivo el que nos unió fuertemente a los jefes. Hicimos publicaciones en los medios, textos en los diarios, tres abrazos sin ninguna respuesta. En el verano se tuvieron que reducir las camas para que todo el personal se pueda tomar sus vacaciones. Y en marzo comenzamos de nuevo con las estrategias para tratar de tener una reunión con quien corresponde que nos escuche. Y bueno, comenzamos primero con una solicitada de media página, después de página entera, que es la que vos mencionás. Y hasta el día de hoy nadie nos ha convocado. Y realmente nos preocupa porque se nos están yendo a nuestros compañeros 50 especialistas en el término de dos años, de 11 especialidades diferentes. Es un recurso humano muy calificado. Vos sabés que para formar un buen pediatra y un buen especialista lleva entre 4 a 10 años la formación. Y a la hora de tomar el cargo, los profesionales deciden o migrar a Buenos Aires, que la remuneración es el doble, o a sus países de orígenes si son extranjeros. Pero el tema es que nosotros nos estamos achicando y con eso tracciona la complejidad. Estamos sosteniendo el hospital a pulmón, con garra, con el amor que tenemos por ese hospital, que amamos ese hospital, que crecimos con maestros, que esos maestros nos sacaron buenos y nos enseñaron a ser buenos pediatras. Pero nosotros queremos ser a su vez maestros de los que vienen. Pero si esos que vienen los formamos y se van, nos vamos quedando solos. Doctora, es increíble, pero casi cuando estaban haciendo la pediatría de manos de los pioneros, de Ricardo Gutiérrez, de todos los pioneros de la pediatría argentina, se crean en el año 1894 el sol mediano de Vicky, que esté pasando, yo la escuchaba usted, que 350 camas creo que están en 200 ahora, que hay servicios que están al borde del cierre, que tienen problemas enormes con los quirófanos, con emergentología, ¿cómo puede ser eso? Mirá, yo, esta es una situación nunca vista. Te voy a hablar el nombre de los cirujanos, ¿no? Que siempre están declamando, también en el verano estuvimos trabajando por el tema anestesista. El hospital tiene 8 quirófanos de última generación y solo se utilizan 2, como mucho 3 por día, porque faltan anestesistas. Entonces, ellos el otro día me contaban, tenemos una lista de espera actualizada, suma de 900 cirugías ambulatorias que no las podemos adelantar. O sea, todo lo que entra por guardia, derivaciones quirúrgicas en el día de guardia se pueden solucionar. Pero las patologías ambulatorias están esperando su turno y realmente cuesta un montón ponerlas al día. Los cirujanos están desesperados con esta situación, por eso este reclamo de cuidar la casa, de cuidar una de las cunas académicas de los mejores profesionales del país, nos unió a todos los jefes. ¿De quién depende el Sol María Ludovica, doctora? Depende del Ministerio de Salud y de Gobernación. Y gracias por la pregunta, porque nosotros estamos pidiendo por escrito, hicimos tres presentaciones y a través de los medios, pidiendo reunirnos con el gobernador. Queremos conversar con el gobernador, porque él cuando empezó su gestión, a la semana vino con su hijo al hospital de niños. Y los pediatras de consultorio lo estuvieron esperando, pero ese hospital en tres años ha cambiado muchísimo. Nosotros queremos dejar aclarado que siempre los sueldos de provincia fueron bajos. Ahora te voy a contar, pero que esta brecha inflacionaria, esta crisis inflacionaria, ha sumergido al hospital de niños en una caída en picada libre. ¿Por qué te digo esto? Un profesional, un pediatra, gana 36 horas sin guardia, 210.000 pesos, viniendo de lunes a sábado, 36 horas semanales. Misma formación, misma calidad de profesional, misma carga horaria, en el Garrahan y en los hospitales AMIC, están ganando entre 350 y 400.000 pesos. Si vos haces guardia fin de semana, llegás a los 300.000, y en el Garrahan están en 500.000 pesos. Un jefe de servicio de 25 años de trayectoria, 36 horas semanales, viniendo de lunes a sábado, gana 350.000 pesos de bolsillo, y en el Garrahan están entre 800.000 y 900.000 pesos. O sea, no somos competencia, nos adoran el hospital, los ex-residentes aman el hospital de niños, pero cuando le decimos, no querés venir, porque hemos buscado entre todos, ex-residentes para ser nombrados, y resulta que cuando nos preguntan cuánto es la paga, y bueno, ahí es donde perdemos, porque no somos competencia, y hoy por hoy, el médico de provincia tiene tres a cuatro trabajos para sostener una actividad elegida por vocación. Pero déjame contarte que en su época de gloria, el hospital de niños, tenía 350 camas, hoy tenemos 200, porque hay obras que están trabadas, y que no permiten aperturas de algunas salas, porque no están en condiciones edilicias para tener chicos internados, ni para tener al personal que cuida a estos niños, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los servicios más amenazados, doctora Fernández, los que están con menos médicos? Las solicitadas. Mirá, por ejemplo, terapia intensiva, que es un lugar crítico, perdió nueve terapistas, nueve, cinco con cargo, y cuatro residentes, o sea, cuando digo con cargo, es que tenían el cargo y renunciaron. Y cuatro residentes, que cuando terminaron la residencia, a la hora de tomar un cargo, decidieron migrar. Después, salud mental, perdió tres profesionales, entre psiquiatra y psicólogo, cuidados paliativos, que es una especialidad muy delicada, porque acompaña a los niños en los últimos instantes, en el último recorrido de la vida, con enfermedades muy importantes y crónicas. cirugía general pediátrica, perdió seis cirujanos infantiles, neonatología, siete neonatólogos, toxicología, cuatro. La unidad de metabolismo, que es una especialidad, que ve enfermedades complejas, raras, poco frecuentes, estaba formada por dos médicos, y el más joven, volvió a su lugar de origen, que era el hospital Garrahan. Servicio Social, también perdió cuatro, toxicología, cuatro. Emergencias, perdió seis profesionales formados en emergentología, dos jefas que se jubilaron, tres pediatras que cambiaron de área, y uno que está en un pase en comisión en el interior de la provincia. Qué bárbaro, qué parorama, doctora. Ahora, tanto Quixirós como Crepla, que ayer lo vimos festejando ahí en Plaza de Mayo, en el barro, ¿qué responden? No, nunca nos respondieron, ese es el problema. La única reunión que tuvimos, fue en la dirección provincial de hospitales, que es el nexo con el ministro, ahí desfilamos, en el mes de marzo, desfilamos los 38 jefes, y contamos nuestro periplo, cómo es el día a día, la carrera de obstáculos administrativos, que a su vez tenemos con algunos insumos, pero bueno, la situación es muy grave, los pediatras estamos muy angustiados, y yo quiero dejarte aclarado, que este no es un reclamo con tinte político partidario. Está claro, está clarísimo eso. Pero lo tenemos que decir, porque realmente lo decimos en todos los medios, porque amamos el hospital de niños, porque fue nuestra casa de estudios, porque ahí nuestros maestros nos enseñaron, y nos sacaron buenos pediatras. Pionero, es como el Gutiérrez, es como la cuna, es un hospital, es pionerismo lo del Ludovica, todos lo sabemos, por eso es insólito que ni siquiera le respondan, doctora Miriam, yo no voy a aflojar, como no aflojo en nada, yo no voy a aflojar, porque además mi mamá, yo me quedé en un hospital, mamá era jefa de enfermería de Rawson, así que sé de lo que hablo, y sé que fue un orgullo de todos los hospitales nuestros. No afloje, nosotros no vamos a aflojar, ojalá que lo reciba el ministro, que dijo que era un tema mundial, lo de la pediatría, la verdad que siempre me ando afuera del tarro, ¿no? ¿Qué quiere decirle, doctora? Discúlpenme el término. Yo quería comentarte respecto a eso, que en esas declaraciones del ministro estamos totalmente de acuerdo que es un tema mundial, que hubo una epidemia en Europa, pero que allá que los sistemas de salud están organizados, les varajustó, imagínate acá, cuando venga el invierno pleno, ¿cómo nos va a encontrar? Y decirte que la pediatría es un problema nacional, es verdad, porque es una enfermedad sufriente y sacrificada, la sociedad argentina de pediatría nos está acompañando, pero también le queremos decir al señor ministro, que nosotros en las estadísticas no mentimos, que cuando decíamos que antes teníamos 350 camas, ahora hay 200, cuando antes teníamos 15.000 egresos hospitalarios, hoy se acercan a 9.600, cuando antes decíamos que 350.000 consultas ambulatorias que el hospital solía tener, hoy apenas llega a las 210.000. La capacidad operativa del hospital se redujo en un 40%. Por eso estamos pidiendo a gritos que el gobernador nos reciba, porque no queremos más que nuestros compañeros se vayan, porque queremos ser, como fueron con nosotros los maestros, los maestros de generaciones jóvenes de pediatras, porque tenemos que entender que en el medio hay niños, y tenemos que pensar quién va a atender a los niños en el futuro. Doctora Fernández, cuente con nosotros siempre, usted lo sabe muy bien, un saludo para toda la gente del Sol María Lurica en La Plata, para la gente de Pediatría de La Plata, para el Servicio de Clínica América, para usted, cuente con nosotros todo el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias, Ignacio, un saludo a toda la audiencia, y bueno, lo único que queremos que la sociedad nos acompañe en este reclamo, porque a los hospitales y escuelas hay que seguir cuidándolos, y sobre todo un hospital pediátrico donde en el medio está la vida de los niños. Gracias, doctora. Ojalá que lo reciban esta semana. Cuente con nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Zuma Fernández es Presidenta de la Asociación de Profesionales de Pediatría de La Plata y jefa del Servicio de Clínica América del Hospital Sol María Ludovica, creado en 1895.